¡Hey! Hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos otra vez con el The Otherworlds y vamos a adentrarnos en esta caverna para buscar un diario, un diario no, un libro de historia, vamos a ir ocultos, por si caso hay algo por aquí. ¿Esto qué es? Hijos de... Vale, ya sabemos qué es. Mmm... ahí hay otro. Imagino que... Bueno, habremos llamado la atención, pero parece que no viene nadie. Hay una caja fuerte aquí. Quizás los que estaban guardando esto sean los que estaban fuera. ¿Se puede ver más por aquí? Bueno, luego echamos un vistazo. Vamos a ir a lo que nos interesa. ¿Qué es? Cerveza... Y... a ver, voy a coger la cerveza. A ver, ¿qué más hay aquí? Cogemos todo. Maqueta de nave espacial. Y se me ha ido a la pinza y no me he acordado a mirar cómo mejorar los objetitos. Vamos a coger esto también. Vamos a cogerlo. A ver... A ver... Forzar. El diario... Recuperar diario, ya está. Kit de matón, modificación de armadura, kit de talentos, aumenta los talentos cuerpo, cuerpo y defensa. Armas a distancia, cartucho y rifle de caza. Y no hay nada más. Así que esto, en principio, es todo. Vamos a ir por aquí. A ver qué nos encontramos. Vamos a ir al silencio. Parece una salida. Hay alguien arriba, ¿eh? ¡Uh! ¡Cuatro! Sí, cuatro enemigos. Parece que no nos detectan por ahora. ¡Uh! Son... Monstruitos, son bicharracos. O sea que mejor nos piramos y no les molestamos. Vamos a seguir el cauce del río. Vale, parece que no nos estamos llamando la atención. No tengo ganas de comprobar si puedo con ellos o no. Así que... Vámonos a la ciudad. ¿Y esto? ¿Qué eres tú? ¿Una serpiente que se ha comido algo o qué? Tampoco me apetece mucho comprobar si es peligrosa, ¿no? Ahí están las tumbas. Hay una entrada. Vamos para allá. Vamos a correr un poquito. Pero... Tenemos más misiones. Tenemos más misiones. El largo mañana. Foro estero antirrestraño. Vamos a hacer la del largo mañana. Vamos a dejar la entrega para más tarde. Que... Tengo ganas de un poco de... De acción. Al hijo de medicinas. Vale, en principio solo había merodeadores por aquí, según os había contado. Pero... Ahí está. Cabecilla merodeadores. Si le pegamos con el arma de energía que tenemos, lo fundimos, ¿eh? Vamos a guardarla, ¿eh? Con permiso. A ver, hay cuatro. No nos ha visto, ¿no? Mierda. Buah. Tengo que haberme pegado un chute ahí de los buenos. O haber usado el tiempo bala. Hay un merodeador. Vale, cuando el otro se vaya, vamos a intentar cogerlo por detrás. Vamos a escuchar a coger todo esto, ¿no? Ahora vamos a por el otro. Vamos a ver. Vale. Vamos, metemos un chute. Y este lo cogemos por detrás. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Otro aquí? ¿No me ves? Toma por saco. No ha salido mal, ¿eh? Ya voy mejorando. Recargamos el arma. Que no va mal este arma, ¿eh? Y vamos a ocultarnos, por si acaso. Este teño. A ver. Tabulador. Casco minero fragmentado. Será para el mismo sitio, ¿no? Vamos a probar. Vale, nos vamos a quedar con este. Y este que nos da 9, 9. Nos da como el que tenemos. Pero bueno, tiene durabilidad. Bueno, ya veremos. ¿Qué más? ¿Qué más? Rifle de plasma 71. Vamos a poner ese arma aquí. Fusil de asalto ligero. 180. Bueno, 215 hace más este. Escopeta recortada. Es que el arma... No, pero hace más que el arma de plasma, ¿eh? Riflecaz hace una mierda. Pero igual para distancia está bien. Yo casi prefiero una escopeta recortada. Aunque... Esta hacía más. El revólver. Vale. Nada más, ¿no? Medicina. Inhalador. Inhalador. Cerpecha y cosas así. Tenemos esta mierda aquí para reventarla, ¿eh? Vamos a ver... Si hay algo o alguien por aquí. No creo que haya nadie, ¿eh? Nos agenciamos ahí de todo. No. Todo lo que podamos... Ratear. Caja registradora. No tiene un... Un duro. A ver aquí qué hay. Vale. Electroimán. Una camita. Vamos a forzar esto. Vamos a forzar esto. Palo. Munición. No sé qué. Pico de oro. Empuñadura segura. Taquilla. Pues... Tiene... Cositas, ¿eh? Vale. Vamos a seguir mirando. Munición ligera. Vamos a seguir mirando. Vamos a mirar arriba. Vale. En los muebles nos podemos encontrar... Kosukas también, ¿no? Celda de energía. Agua. Comidita. Munición. Aquí tiene munición hasta en el baño, ¿eh? Vale. Esa es la parte de fuera. Y por lo que veo, no tiene más esta casa. Vamos a echar un vistazo a más casas. Más adelante... Eh, más adelante hay un... Un paisanín. Ahí lo veis, ¿no? Vamos a mirar lo que hay aquí. No hay más de uno. Hay dos. No se puede entrar. Dios, está cerrado. Vamos a ver si los podemos coger por detrás. Vamos a rodear por aquí. Ya veis que escondiéndome soy la leche. Estas casas parecen un poquitín abandonadas. Solo un poco, ¿eh? Una cosa... Eh... Las armas. 110... 102... Sí, es que hace una burrada, ¿eh? Hace más que... ¿Cómo está? Que el arma del rifle de plasma. Esto es una bestialidad. Me gusta. Vamos a ver si podemos cogerlos por sorpresa. Y acabo de subir de nivel así, caminando. Algo tonto. Vale, están cerca, ¿eh? Uno del otro. ¿Sabéis qué voy a hacer? ¡Esto! ¡La! Vamos a mamar la hombre. Bueno, no me han herido mucho. ¡Joder! Es buena esta arma. Me gusta. Ya veis, nos hemos cepillado un par de ellos así y... Por la cara. Bueno, nos ha ayudado ella también, ¿eh? Tenía indumentaria. Luego echaremos un vistazo. Mira, podemos haber reventado esto. La persona, tengo que fijarme mejor, ¿eh? Ese ahí dentro. Vamos a... A ver qué podemos coger. Me gusta este arma. Antes de ir directos... Vamos a intentar... Echar un vistazo a los alrededores. Porque siempre hay mierdas de estas. Pieza de arma. Se puede entrar por detrás y evitar a los tíos. Como veis, se puede hacer de varias formas, ¿eh? El juego da bastantes opciones. Vamos para allá. ¡Uh! ¿Pasará algo aquí? Vamos a ir escondidos un poquito. Por lo que pueda ver, ¿eh? Sí, hay gente. Uno aquí, otro aquí. Y... Por cierto. Puedo subir el nivel. A ver qué ponemos. A una mano me está gustando, ¿eh? Yo creo que me voy a subir un poco. A distancia también voy a subir. Diálogo, defensa no estoy mucho cuerpo a cuerpo. Porque es más por sorpresa como los cojo. Vamos a subir sigilo, infiltración, pirateo, que me gusta. Tecnología también. Medicina, ciencia. Liderazgo voy a poner un punto. Tampoco quiero gastar mucho. En medicina voy a gastar un poco más. En sigilo también. En armas. Es que me estoy pensando entre diálogo y cuerpo a cuerpo. Que cuerpo a cuerpo realmente tampoco es que luche mucho. Es más cuando los cojo por sorpresa. Así que voy a coger diálogo. La próxima cogeremos cuerpo a cuerpo. Vamos a aplicar. Aceptamos. Y ya está. Y ahora vamos a guardarla. Sobreescribimos. ¿Qué más da? Y vamos al lío. Si podemos, vamos a ir con este arma. Ahí hay uno. Y ahí hay otro. Aquí hay tres, ¿eh? Vamos a intentar ir por otro lado. Máquina expendedora. Unidad de venta automatizada de ranga espacial. Máquinas expendedoras. Las máquinas expendedoras ofrecen una amplia gama de productos. Normalmente de una marca en exclusiva. Un talento de pirateo nivel 20 o superior te permitirá vender objetos en las máquinas expendedoras. Creo que lo tenemos. Los objetos restringidos de un vendedor solo pueden adquirirse cuando tienen suficiente reputación con la facción asociada. O bien un nivel 40 superior de pirateo. Eso ya no lo tenemos. Ni de coña. Vender basura. Mantener Z. No importa. Vale. Pues aquí podemos comprar comida. Esto es munición, armas. Una metraedora ligera. ¿Cuánto cuesta? Buf. 520. Tenemos 509. Sería interesante. Esto es mejor que lo que tenemos. 17, 9. En principio va a haber. No vamos a comprar nada. Y estas mierdas también. Es que tendría que saber cómo narices ponerlas. Comprar, recomprar. ¿Qué he vendido? Maqueta nueva espacial, collar, anillo, comida, luego de bolsillo. O sea, basuras. Y vender. Igual solo puedo vender lo que tengo marcado como basura. Vamos a... A ventajas disponibles. Podemos coger otra ventaja. La fortaleza. Más salud. 25 daño con el noy acompañantes. Tenemos uno. Velocidad de paso. Velocidad de carrera. Pérdida de durabilidad de arma armadura. Este está bien, ¿eh? Probabilidad de impacto crítico del acompañante. No, prefiero mejor arma a mí. Precios de vendedor. Experiencia de asesinatos de acompañantes. Bloqueo de habilidad de viaje rápido. Velocidad de recarga de dilatación. Que no lo estoy usando, la verdad. Capacidad de carga. Este 100% reservas adicionales de munición de los comercios. O índice de armadura base. Yo creo que me voy a poner más vida, ¿eh? Aplicamos. Porque ya veis que, si bien últimamente estoy... Bueno, estoy haciendo lo mejor. No estoy moriendo tan así como un paquete. Sí que es verdad que me la bajan bastante rápido. Vale, ahí hay uno. Y aquí es donde tenemos que ir, ¿no? Alijo de medicinos. Vamos a mirar si aquí hay algo. Vamos primero a por el alijo. Vamos a coger todo lo que podamos. Como siempre. Y ahora a por el alijo. Que como veis... Eh, pirateo y cerrajería. Tus talentos de pirateo y cerrajería pueden llevarte a lugares en los que no deberías estar. Las electroganzúas sirven para abrir cerraduras y los derivadores para acceder a ordenadores encriptados. Si tienes el nivel suficiente de talento para burlar el sistema de seguridad, podrás ver cuántas electroganzúas o derivadores necesitas y cuánto tiempo te llevará a realizarlo. Mejorar este talento disminuirá el número de objetos necesarios y acelerará el proceso. Vale. ¿Qué necesito? 54 y tengo 39. Eh, eh, eh. O esto es arriba. Vale, vale. Esto parece que es arriba. Vale, eso esto me he dado. Así que o mejoramos o nos cargamos a gente que parece que atrancada, que deberemos de mejorar nuestra habilidad. ¿Y no puedo quitar esto? Vale, ahora sí. Vale. Vale. Nos hemos cargado... Este ni se empanaba, eh. Este ni se empanaba de que estamos aquí. Como veis, yo la habilidad cuerpo-cuerpo la uso poco. Más que nada cuando estoy ahí intentando cogerlos por sorpresa. ¿Hay enemigos por ahí? Oigo ruiditos raros. ¿No los escucháis? Vamos a echar un vistazo, eh. Pero no me fío. Hay bichos por el suelo. ¿Los veis? Ahí, 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 ahí. Eso. No parece que nos ataque, ¿no? Parece un poco cagóncete. Vamos a ir desatascando estos sitios. Así podemos entrar. Corona espacial. ¿Qué más podemos coger? Vamos a forzar. Llave. Era la llave, ¿no? Armadura antidisturbios. Es recortada. ¿Y esto? Vamos a echar un vistazo a la terminal. Eh. Mensajes. Hola a todo el mundo. Un bello ejemplar. Un bello ejemplar en la naturaleza. Previa aprobación por su parte. Desplegamos un equipo de nuestros habilidosos cazadores con el fin de darle caza para usted. Me damos a informarle de que la totalidad del equipo ha fallecido. Debo realizar una queja su obsesión con esa mantirreina está conteniéndose, comiéndose el presupuesto y retrasando el avance de toda la exposición. Esto tiene que acabar. Vale. Pues vamos a intentar... Pues vamos a intentar... Así... Así... Sin llamar mucho la atención, ¿no? Bueno, vamos a ponernos de pie por si hay algo aquí. Como la porra eléctrica. Toda esta pesca. ¿Y esto? Esto no funciona. Derivador. Y estas son las medicinas. Vale. Como veis, sin tener que cargarnos a todo el mundo, sin armar mucho escándalo. Pero, como soy un poco capullo, me gustaría cargarme a todos estos. Si puedo, claro. Vamos a cargarnoslo, pero... Fácil, fácil. Ya veis. Aquí no parece que haya nadie, ¿no? Bueno, como veis... Estamos aquí haciendo una incursión en plan comando. Pasamos de los bichines esos, que tampoco nos importan mucho, ¿no? Bueno, pues... Posibilidades bastantes, ¿eh? Me está gustando este juego. Una mano ahí, ¿esto? Se habla antiguo. Debe ser una mierda, ¿eh? La verdad. ¿Listo? Vamos a entrar. Un número de adores aquí. Aquí vamos a tener lío, ¿eh? O sea, vamos a guardarla. Y ahora por este. Vale. Bueno, me está saliendo muy bien esto, ¿eh? Pero mejor de lo que esperaba. Estamos ahorrando munición, consiguiendo un montón de cosas. Vamos a seguir ocultos. Vale. Bueno, aquí ya habíamos estado. Esto no lo habíamos visto. A ver si podemos comprimiendo jotos con bits. ¿Y dónde pongo para vender? Es que, ¿cuál era? Estas armas. Ahora sí que tomamos pasta. Podríamos comprarla. Que yo creo que igual nos merece la pena. Porque hace mucho daño, ¿eh? Vamos a comprar. Lo que no nos quedará es para nuestros cascos, ¿no? No, pues sí nos queda. Este es el mejor de 17. Tampoco sé si merece o no la pena comprar. Una cosa que quería hacer. Es que no me di cuenta después. Es en el inventario, por ejemplo, poner a esto como basura. Añadir a la basura. Que como los tengo repetidos, pues los pudo vender sin ningún problema. Tengo dos escopetas. Vendo esta. ¿Qué más? Estos tengo repetidos. El sable. Vamos a quedarnos con el que más daño hace. 73, 60, 73. Con esto nos quedamos fijo. Pero yo creo que nos vamos a quedar con el sable. Que es, al menos, queda más. Un 93. A dos manos. Y esto es una mano. Bueno. Vamos a vender. Estos que son a dos manos. Esta 89, porra eléctrica. Esta igual nos la podemos quedar. Estas dos manos hace bastante daño. Y nos lo vamos a quedar. Vamos a vender este. Este también. Este también. ¿Qué más? ¿Qué más? Armaduras. Esto lo tengo repetido. Este igual. El parche este está chulo, pero... La verdad es que nos protege mucho. Pero me lo voy a quedar. Me gusta. Inuntaria de minería. Esto es una mierda. Otra mierda. Y otra mierda. A ver si nos podemos comprar algo. Vamos a vender las cosas. A ver. Vender basura. Vale. Armaduras. 17. Voy a comprarme el casco, pero... Fijo. ¿Qué más podemos comprar? Yo no creo que me voy a comprar nada más, ¿eh? Asistencia restringida. No puedes hacer aquí esta asistencia restringida. Herramienta para piratear ordenadores. Vale. Pues mira. Así. Así me vale. Vamos a equiparnos esto. Vamos a quedarnos con esta armadura, por si se nos tropea esta. Y... Este también nos lo quedaremos. Vamos. Y no se puede reparar. Aquí no se puede reparar. No nos deja. Tengo que mirar bien lo de reparar, ¿eh? Si os aviso alguno y me lo podéis decir, pues mejor así no lo tengo que mirar. Pero vamos a poner... Esta por esta. 320 dip. Es que esta es una pasada, ¿eh? Bueno. Munición ando bastante bien. La pistolita. Rifle. Buah. Esto debe ser una brutalidad, ¿eh? Vamos a ir con esto. Vamos a ver cómo subimos. Yo creo que por aquí no se podía, ¿no? ¡Eh! Y voy... Me dejo esto, ¿eh? Esto lo he mirado, ¿sí? Bueno, aquí había dos, si no recuerdo mal. ¿Y si le damos a esto? Salatún. Salatún. Si el océano y los ríos son el sistema circulatorio del Valle Esmeralda, el salatún es la lucrativa sangre que corre por sus venas. Estos suculentos peces viven en el mar y mira el mano. Informativo todo. ¿Esto? Cafres. Esta exposición, creada para representar a un par de poderosos cafres, precisó de una exhausta investigación de campo. Guardemos un minuto de silencio por los investigadores que entregaron sus vidas por la búsqueda de la autenticidad. ¡Qué juegos! Estos son buenos bien charracos que hay también. ¿Y esto? Próximamente, mantirreina. Contempla a la gran mantirreina con sus amenazantes chorreras en toda su gloria. Esta soberana de su nido, procedente de las tierras salvajes de la Tierra 1, hará despertar tu imaginación. Algo se ve, ¿no? No, no hay nada. Igual se puede entrar ahí. Bueno, vamos a subir. Así, en silencio. No creo que nos maten. Vale, ahí hay uno. Vamos a por este. No nos han descubierto, por lo que parece. ¿Qué andabas mirando? Mi charraco. Y la otra ahí gritando. Vale, vamos a cogerlo por el otro lado. Que así lo pillamos por la espalda. Qué bueno. Una misión de infiltración perfecta. Guía de ingeniería mecánica volumen 1. Vamos a echar un vistazo por aquí. A ver qué se ve desde aquí. Ah, la planta inferior. Eh, yo creo que no hay más, ¿eh? Vamos a mirar bien todo esto. Así de pie, para que no se nos escape nada. No. Juraría que no hay nada más. Bueno, pues. Lo hemos hecho muy bien. No creo que me haya dejado nada. A ver el mapa. Voy a ir hasta aquí, aunque no creo que... Igual es para bajar, ¿no? Vale. Toda la derecha. Cartuchos. Esto no lo he cogido. Y esto no lo he mirado. Pirateo 2 segundos. Voy a pasar porque... A ver, me pide 2 y tengo 3. Voy a dejarlo para futuras... Ah, esto también sube. Vale. Nada. Que esto está todo hecho. Pues nos vamos. Y esto aquí no... Esto no lo había mirado. Yo no creo que nos interese ver lo que tiene, ¿eh? Vamos a reservar... Para otros lugares... El pirateo. Igual es más interesante. Vamos a gastarlo todo ahí. Es lo primero que encontramos. Vale. Y ya nos salimos. Nos ha salido bastante bien, ¿eh? Y aunque tengo alguna cosa que puedo vender en la máquina... Bueno, tampoco pasa nada. Podemos volver aquí cuando queramos. ¿Qué nos queda? Bueno, entregar la misión. Aquí no debería haber nadie más. Y tenemos otra misión. Si no recuerdo mal, por aquí cerca. A ver, la T. Esta. Forastero en tierra extraña. Y nos quedaría el de la electricidad. Está todo este cuerpo ahí. Vaya masacre. Vamos a seguir el camino. Por si no nos encontramos algo. Precio de transporte. Escondite fluvial. ¿Esto qué es? Bueno. Puesto avanzado. Abandonado. Ya lo miraremos. De la que volvamos. Aunque también deberemos ir a lo de la iniciativa de la electricidad. Vamos a echar un vistazo. Vamos a ir normal, sin correr. Porque igual hay por aquí... ...algún enemigo. Y ya que estamos, podemos echar un vistazo. Está cerrado. Esto se puede entrar. Vamos a ver. Somos como rapiñadores. Una cama. Derivador. Esto era para piratear. Pieza de arma. Water. Vale. Yo creo que esto está todo mirado, ¿no? ¿Y esto? Un cuerpo, ¿no? Medoveador matón. Aquí se pegaron, ¿eh? Bien. Vamos a echar un vistazo por aquí. Lo que nos podemos encontrar. ¿Qué ha sido eso? Ah, vale. Se da el ruido de estos muebles. Piedos con harina. Un collar. Que esto se puede vender. Bueno. Pues yo creo que esto es todo, ¿no? No hay planta superior, no. Vamos a echar un vistazo aquí. Por si caso. Hubiese algo dentro. Pero no parece que haya nada. Nada. Vamos a seguir. Vamos por el camino. Y esto parece protegido, ¿eh? Vamos a poner... ¿Dónde está esto? La pistola igual nos la guardamos. Ponemos el fusil de asalto aquí. Este pesado aquí. Y este aquí. Y vamos a mirar... ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Esto es donde tenemos que convencer a la tía. Que tiene su energía. Están bastante bien protegidos. Están funcionando a tope. ¿Y eso? Parece un bicharraco de los gorros, ¿no? Bueno. Vamos para allá. A ver qué nos encontramos. ¿Y esto? Servomotor. ¡Uh! Toma polojeta. ¡Hijo de...! ¡Ah, unir! No lo vi. El de atrás. ¿Qué hay más? Oh, gracias por avisarme, ¿eh? Si no, ni me entero. Escopeta táctica. Ya sé, igual hace más daño. O sea, había unos cuantos, ¿eh? Joder, yo pensé que esto estaba vacío. ¿Y de dónde vinieron? De aquí, ¿no? Bueno, pero igual no tienen nada que ver. Igual protegeron el sitio. Vete a saber. Nada, vamos. Munición, estamos muy bien. El rifle franco usa la misma que el... El fusil... Buah, esto. Tenemos un montón. Esta mola mucho, pero mola mucho. Bueno, vamos a guardarla. Un poquito. La pisamos al total. Está muy bien lo que hemos hecho. Hay muertos, ¿eh? No me atrevo a meterme por ahí. Tengo que llegar hasta allí. ¿Y cómo llego? Coño, hay... Hay como robots. Hay como mecanoides protegiendo la zona. ¿Dónde estás? ¿Dónde cojones? ¿Estás metido por aquí? Pago en 10 de haberme avisado. Vale, aquí me estoy cubriendo. Hijo de... Me voy a chutar. ¿Quién me está disparando? ¿Otro chute? Hijo de... Qué capullos. Jolín, la tía metiéndose ahí. Sin esperar. Hija. Así nos va, ¿eh? Así nos luce el pelo. No me espera a encontrar toda esta pesca aquí, ¿eh? Pues lo siento, pero voy a ir a escondido. Que se me está... Se me da bastante bien. Nos pide dos. Pirateo, pirateo, pirateo. Vamos a piratearlo. Central geotérmica, no sé qué. Terminal de seguridad. Central eléctrica. Selecciona una opción. Desactivar las vallas de seguridad. Ver últimos registros. La propiedad de ganga espacial. Haciendo error. No se puede acceder a los registros de seguridad. De acuerdo con la política empresa de ganga espacial, se ha eliminado todos los registros debido a una emergencia importante. Una situación catastrófica. Una violación de seguridad. Atención. Las actualizaciones de seguridad programadas para esta instalación de ganga espacial llevan un retraso grave. La última actualización de seguridad se produjo. El error fecha no encontrada. Si eres un miembro del equipo de seguridad de esta ganga espacial, asignado a esta ubicación, entregar a tu identificación para recibir una amonestación inmediata. De no hacerlo, recibirás una amonestación inmediata. No vamos a desactivar las vallas de seguridad. Vamos a salirnos. Y vamos a ver qué mierda hay por aquí. Porque si no, se han echado a todos encima. Aparte, que yo creo que se pueden desactivar ya desde aquí, por este botón. ¿No? Pero no pienso desactivarlas. Aquí hay mucho muerto, ¿eh? Un científico muerto. Ahí no se puede abrir. Vamos a inspeccionarlo todo, ¿eh? Y yo creo que ya no hay nada más por aquí. Bueno, esta es la masacre que armamos. Pero también es verdad que nos atacaron ellos, nosotros. Eh, máquina expendedora. Ah, vale, vale. Vamos a echar un vistazo a lo que tenemos. Tenemos dos. Vamos a poner esta como basura. Armas. ¿Qué más? Habíamos quedado en que no nos íbamos a quedar un fusil de asalto ligero. Pero no es como el que tenemos. Vamos a vender este que está un poco usado. Vamos a vender esto que está usado. Esto también. Esto. Uh, escopeta táctica. Sabéis que os digo, ¿no? Rifle plasma. Escopeta recortada. Ciento setenta y tres. Que me voy a vender la recortada. Fusil de asalto. Yo tengo dos. Voy a quedarme con este por si se me estropea ese. Fusil de asalto ligero. Voy a venderlo. Ya que tengo dos. ¿Qué más? Y con el resto yo creo que nos lo vamos a quedar. Porque esto es eléctrico. Por si acaso necesitamos para algo. Bueno. Armaduras. ¿Esto cómo está? Medicina 20. Ahora hay que subir la medicina, ¿no? Vamos a vender toda la basura. A ver qué tienen. Cachipurra de fosbol. Parece que está bien, pero no me interesa. A ver. Creo que es parecido a lo que tenemos, ¿no? Nada. No parece que haya nada así interesante. Yo creo que estos... Necesitaremos una mesa o algo. Aquí ha pasado algo gordo, ¿eh? Me da miedo impresión. ¿Se podrá subir ahí? No parece. Pues nada. Nos vamos. Aquí hubo un ataque de mero de adores. Y este era de los gordos el que acabamos de mirar. Pero parece que... Se defendieron, ¿eh? Murieron algunos de los suyos. Como estos centinelas. Y un par de científicos. Pero el resto... Parece que están vivos. Eso parece. Por el estado de funcionamiento de la fábrica. Vale. Voy a guardarla. Y vamos para allá. A ver qué nos encontramos aquí dentro. Me está gustando mucho este juego, ¿eh? Tenemos de todo. RPG. Exploración. Entrega el mensaje a red. Máquina expendedora. Mr. Thompson said to talk with Ms. McDevitt before doing anything here. Vale. Pero es que aquí me da que hay... Han tenido lío, ¿eh? Vamos a ver qué tienen. Armas. Buah. Martín impacto. Parece chulo, ¿eh? Pero vamos a pasar. Y esto es lo típico. No, no nos interesa nada. Porque esto es comidita. Tengo nosotros bastante. Mejoras. Bueno, las mejoras... Tampoco es que las he mirado mucho, pero bueno. Me da que aquí va a haber... Dron de combate. No me jodas. ¿A dónde tenemos que ir? Jol, es que hay por todos lados, ¿eh? Vamos a cargarnoslo, si no, nos va a atacar. Jol, y no ha aguantado, ¿eh? Esto es que no se ha aguantado. Podemos subir por aquí. Pero tenemos que ir hacia allá. O sea, hacia donde se metió el... El dron de combate. Es que nos estamos cargando todas las mierdas de esta paga, de todas las defensas, ¿eh? Vamos a intentar no cargarnoslo, anda. A ver, escómate. Mierda. Ya está, ¿no? Ah, no. Hijo de... Yo no tiene nada. Vamos a... Pues sabes que te digo. Después de todo lo que me han armado, voy a echar un vistazo a todo. Usar terminal. Vale, este se puede usar. Error, memoria terminal borrado, registro no sé qué. A ver. He tenido que tomar prestadas tus copias de la guía de ingeniería mecánica para jóvenes gangueros. La radio estaba chirriando y necesitaba la referencia. He devuelto la copia. Alangarte. Reparación. Una propiedad de ganga especial. Caos por todas partes. Mecanoides fuera de control. Tiros. Oigo gritos. Olé. Creo que eso era una pierna. Me gustaría salir antes de tiempo. Descuenten las tasas de delincuencia de mi sueldo. Gracias. No orgullo en forma de una parte de la familia ganga especial. Para mí que... Se ha formado un lío gordo aquí, ¿eh? O se les ha vuelto todo en contra o no sé. Ha pasado algo. Vamos a subir. Eso está cerrado. Podemos piratearlo, que no nos cuesta mucho. Vamos a pasar por ahora. E intentar. Aquí no parece que hay enemigos. No nos marca al menos ninguno. Nada. Aquí no hay nada interesante al menos. A ver por aquí. Un muertito. Derivador. Nada. Pues nos vamos. Vamos a seguir. Y ahí no parece que haya acceso, ¿no? Parece que ya estamos aquí. Ya hemos llegado. Vale. No hay nadie. Parece que han muerto dos aquí, ¿eh? Usar terminal. A ver. Central geotérmica de la Valle Esmeral. Una propiedad agroespacial. Terminal control maestro. Estad de la central. Una propiedad general. Terminal control maestro. Estad de la central. No sé qué. No sé qué. Fábrica conservas. Advertencia. Detectando daño estructural. Informe a su superior designado. Pero. No encuentro a la pava. Estará muerta. ¿A dónde vamos? Me he dado cuenta de que hablas mucho de tu padre, pero jamás de tu madre. Me gustaría preguntarte sobre algo que dijiste antes. Es porque ni siquiera lo conocí. ¿Quieres decir que está muerto? ¿Cómo es posible? Ella está en otra división de la familia agroespacial. Trabajó unos meses del Valle arreglando los hornos de la conservera. Su contrato decía que cualquier hijo que tuviera esperado o no pertenecía a su oficina desde el momento de su concepción. Así que, con un nacimiento, me enviaron aquí. Ellos sonaron. Eso es horrible. Percepción. Te llevabas bien con tu padre. A lo mejor no habría sido igual con tu madre. Vamos a ponerla a tres. Tal vez. Supongo que nunca lo sabré. Me gustaría preguntarte sobre algo que dijiste antes. Sí. ¿No se supone que debe ser un lugar limpio? ¿Es una iglesia? Ya, pero el vicario dice que el universo es una máquina gobernada por la ley. Las máquinas de verdad están llenas de grasa, tienen rozaduras, piezas desgastadas. Se puede ver que alguien las ha utilizado. La máquina de la que habla el vicario nunca ha funcionado. No es un lugar donde vivir, sino más bien una vitrina de un museo. Tienes razón. Eres mecánica. Siempre que ves una máquina es porque necesitas reparaciones. Es un ideal. No se trata de vivir en él, sino de aspirar a él. Entonces, ¿por qué quieres hablar con él? Vamos a ponerle tres. El vicario es de las pocas personas del bahía que se pasa el día pensando en lo que es correcto y lo que no. Y cada vez que me mira, siento que le estoy decepcionando. Volvamos al trabajo. No veo aquí nada. Vamos a dirigir el suministro. Es que parece que esto está todo acabado. Que no hay nadie. Están todos muertos. Vale, tres interruptores. Por lo que nos dice. Uno está. Vale, aquí no habíamos entrado. Así que vamos a tener un poco de cuidado. Ahí nos marca un enemigo, ¿no? Usar terminal. Desbloquear puerta. Archivos personales. Otra exercer gil. A veces no me encontré trasteando los mecanoides. Así que tuve que sancionar por manipular propiedad de la empresa. Vamos a leerlo así un poco por encima, ¿eh? Me parece bien. La empresa está reemplazando nuestras guardas por auto-mecanoides. Este paso voy a acabar siendo jefe de seguridad sin personal. Ha ocurrido peor. Los mecánicos se han vuelto locos. Me han cerrado aquí. Estoy tratando de reunir el valor suficiente para correr como un rayo hasta la sala de control. Perdón. Puede que consiga desactivarlo todo. Si consigo volver, borrar este registro. Saludos jefe de seguridad. Este es el mensaje autónomo. Automático. Protocolos de contingencia. Parece que aquí hubo lío, ¿eh? Y se cargan a todos. Saca alguien que en las máquinas me pide tres. No creo, no voy a hacerlo. Quiero tener, por si acaso, algún sitio más importante. Bueno, hay algunas ahí sellada. ¿Cómo? Desbloquear puerta. Vale. No he puesto desbloquear puerta. Mira que no voy a ver esto. Ah, vale, vale, vale. Introducir código de acceso. Volver al principal. Al pretensio de la instalación está en estado de bloqueo de seguridad. Mira, es necesario un código de acceso. Correcto. Bienvenido. Ya está. Hay dos enemigos aquí, ¿eh? Que por cierto no los veo. ¿Están abajo? Sí, están abajo. ¿Qué podemos? Escaquearnos. Escaquearnos. Aquí hay más enemigos. Vamos a intentar cogerlos por detrás. Mierda. Este está para arrastre. Mierda. Hay otro aquí. Vale. Granja espacial. Tenemos de descubrirte una flaqueza. Tú tiras de flaquezas. Durante la aventura es posible que tu personaje pueda activar una oferta de flaqueza. Aceptar las flaquezas es opcional. Pero hacerlo te otorga una ventaja. La elección es tuya. Tenemos de descubrirte una flaqueza. Robofobia. Los automecanoides han empezado a darte canguelo. Así que ya no respondes todo bien que deberías cuando atacan a tu grupo. Paso. No me interesa. Prefiero no tener ventajas a tener una flaqueza de esta. Sobre todo con robotitos. No me interesa para nada. Vamos a mirar este sitio. Ya que nos hemos cargado el bicharraco. Que quería pasar de él. Aquí no debe estar vivo ni el tato. Debe estar todos más muertos. Vamos a echar un vistazo. Aquí estamos. Bueno. Por ahí es por donde hemos venido. Así que nada. Y aquí también nos hemos cargado todo. Todo lo que había. Así que. No parece que... Que esto esté muy bien. ¿Y esto? Se va para reparar los robots. Examinar. Nota escrita, pero seguramente. He tomado a prestado una copia de la guía de ingeniería mecánica para jóvenes cargueros. Creo que es el tercero búmen. Necesito algo para ver en el foso. Muchas gracias. Giggins. Vamos a ver el terminal. Vanguard de reparación. Una empresa acaba de mandar un equipo de reparación completa. ¿Qué más? Acabo de tener mantenimiento. Decidió indagar un... También teniendo rutinar en nuestros mecanoides centenales. He encontrado ciertas modificaciones extrañas en sus módulos lógicos. No he tenido tiempo de ejecutar un diagnóstico, por lo que no sé que se ha modificado. Lo único que sé es que estas modificaciones las introdujeron la reparación recientes. Hace poco en la empresa se demó la molestia a reparar todos y cada uno de los mecanoides de la central. Supongo que esto sobra a los técnicos que nos visitaron. He presentado un informe, pero mi superiores me ha dicho que no me preocupe. Dice que la empresa sabe lo que se hace. Bernardo, que me olvide cualquier respuesta. Modificación de los módulos lógicos. He decidido indagar un poco por mi cuenta. Me he hecho con módulo lógico. Hora de experimentar un poco. Para mí que estos... Los hijos de Vladimir de la empresa... Querían mandar a tomar por saco a todos estos. Y los... Reprogramarían. Para... Para que los mataran. Esto está petado de robots muertos, ¿eh? Buah, aquí hay... Buah... Metredora ligera. La que había comprado. Una tarjeta de acceso, vale. Hackeo. Pues nada. Esto es donde estaba, ¿no? Vale, esto parece en los baños, duchas, similares. Vamos a forzar esto. Así, subimos un poco a cerrajería. A ver, ¿dónde tenemos que ir? Aquí. Interruptor de desvío. Dos más. Tienes razón, pero es que... ¿Dónde está la pava? Bueno, antes de acabar de hacer todo eso, vamos a hablar con ella. Vamos a guardarla. Por si las moscas, ¿eh? No, no, no. Just leave me alone. ¿Supongo a bajar por aquí? Vale. Parece que ocurre algo, ¿eh? ¿Hola? No eres real, no eres real. Aléjate de mi fantasma, vete, largo. Tranquilo, no voy a hacerte daño. Estupendo, otro lunático. En filter 125, no quería asustarte. La mayoría de la gente no me debe venir. Vamos a decirle que tranquilo, que no voy a hacer daño. ¿Hablas? Los fantasmas no habían hablado hasta ahora. Sabía que no debía comerme esa ratrucha cruda. ¿Lo ves, lo ves, Higgins? Por eso siempre hay que hervir las ratruchas antes de comerlas. No soy una ilusión. Para el carro y cuéntame qué está pasando aquí. Vamos a preguntarle qué está pasando. Es obvio que te he confundido con uno de los fantasmas imaginaros que me atreverán estas ilusiones. Chester, yo, Higgins, la D es de... De verdad que no estoy loco. Es un recordatorio. ¿Y qué es lo que haces aquí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Retrocede lentamente. Yo ya me iba. Vamos a preguntarle qué hace aquí. Uy, Higgins ha sido muchas cosas a lo largo de los años. Domador de ratruchas, catador de salatún, celebrador de Téterén. Presente de la Junta, defensor galáctico, más adelante de Carthipuerco. Carthipuerco, he llegado lejos para alguien que empezó a comer un cinturón en esta entrada. ¿Eres ingeniero? ¿Cómo has abrido todo este tiempo? ¿Qué pasa en este sitio? Vamos a preguntarle qué ha pasado. A los mecánicos se les fue la pinza. Abrían fuego contra todo lo que se movía. Era como un campo de batalla. ¿Y no te mataron? Yo siempre estaba limpiando. Mi antiguo jefe me tenía fregando tuberías cuando empezó la masacre. Como de costumbre, me lo perdí. ¿Has mencionado que eres ingeniero? ¿Llevas aquí todo este tiempo? ¿Cómo es que no te has muerto de hambre? Vamos a preguntar lo primero. Eres especialista en automecanoides. Drones, centenelas, los reparaba, les hacía el matamiento, los autorizaba, lo hacía todo en el viejo taller de la siguiente sección. Y si has trabajado con los mecánicos, tienes que saber cómo detenerlos. Vale. Y eso fue antes o después de convertirte en magnate el cárcel. ¿Cuánto tiempo llevas bien? Te vas a preguntar lo primero. Mira, no creo problemas con los mecánicos. Y si enteran de nuestros planes, vendrán por nosotros. Con determinación de hierro. Persuasión. Puedo encargarme de los mecánicos. He llegado hasta aquí. ¿O no? Intimidación. O puedes ayudarme o terminar siendo pastor de las ratruchas. ¿Cómo quieres? ¿Cómo se ha persuadido? ¿Sabes qué? Me recuerdas a mí cuando era un entero enteralóctico. Descubrí un fallo. Habían modificado sus niveles de hostilidad al máximo. Eso no se puede cambiar. Pero puedes cambiar sus protocolos de fijación de objetivos para que se ataquen entre ellos. Ingenier 5. Los mecánicos siguen el comportamiento de un módulo lógico. Alguien lo alteró. Vale. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Vamos a decir el 1? Sí, exacto. Veo que también conoces el noble arte de la suministra mecánica. Hay un terminal de control comportamiento de la otra sala. Debería tener opciones para modificar cómo se comportan los mecánicos, incluido a lo que disparan. Ah, cierto. Necesitamos mi código de acceso para entrar al terminal de control comportamiento. Espera. Te lo escribo. Voy a preguntarte algo. La cola. Empieza por la cola sin duda. Si te sientes aventurero, las órdenes son especialmente exquisitas. ¿Cómo has sobrevivido todo este tiempo? Abría la fuerza de las máquinas vendedoras. Con eso me dio para un par de meses es bueno. Al final tuve que robar formas menos convencionales de llenarme el buche. Empecé hasta a comer ratruchas. Estofadas, servidas, asadas, en brochetas. Las ratruchas son un gran alimento, amigo. Son buenísimas para el cerebro. Vale, sí, nos lo ha dicho. Debería irme. Espera, ¿no me he dejado algo por preguntarle? ¿Qué estás comiendo? ¿Tú estás comiendo? Me apareció, ¿eh? Solo tiene bien montado el post aquí, ¿eh? Con su camita y todo. Vale, ya sabemos de qué eran esas voces de loco. Y aquí nos queda por ver esto. Por ahí hemos venido. ¿O no? ¿No? Vale, vamos aquí. Pero lo que no quiero hacer es redistribuir... ...la energía. Vamos a forzar esto. Esto. Banco U. Aquí seguramente hay que podamos modificar las armas. Programa de personalización de armas de shock. Modificaciones. Para instalar una modificación, primero elige el objeto que quieres mejorar. Después selecciona el tipo de modificador que deseas instalar. Mira blindaje y demás. Y por último, escoge la modificación para instalarlo. ¡Tachán! Has mejorado el objeto. Puedes modificar armas y armaduras. Las modificaciones no se pueden desinstalar, así que reservas para tus objetos favoritos. Las armas de yoga están hechas para el guerrero. Si hay gente que quiere un arma especializada, es justo como todo hijo de vecino. Vale. Y para reparar. Me gustaría. Me interesaría mucho reparar. Vamos a poner modificadores. A ver, la E. ¿Qué podemos ponerle? Carga plasma. Carga más. Electroarma. O carga corrosiva. Cambia el tipo de daño del arma a plasma. Aumenta la cantidad de munición que cambia en el cargador. Este me gusta. Eléctrico. El daño. A corrosivo. Voy a poner este. Modificador de fusil. Asalto. De carga más. Tras la instalación. Esta modificación no puede eliminarse a menos que lo intente. Sea una eminencia de la ingeniería. Vale. Más daño. Capacidad de cargador. De esos somos dos. Así que vamos a instalar una de ellas. Ah, no. Alcance efectivo. Tal. Vale. Vamos a instalarla. Mira que tu alcance es 25% más de alcance. Sí. ¿Qué más? ¿Esto se puede modificar? Reduce la pérdida de durabilidad del arma. Oh, esto es interesante. ¿Se puede instalar esto? Es que estás muy buena, ¿eh? Bueno. De lo que he encontrado hasta ahora. Voy a gastarlo. ¿Listo? Aumenta el daño infligido con un ataque potente. Vamos a meterlo. ¿Qué más? Esto hace muy poco daño. Vamos a ver. Vamos a meterla aquí. Tipo daño plasma, eléctrico, no corrosivo. No sé. Por ahora no voy a meterle nada. ¿Este se puede mejorar? Bueno, más o menos ya hemos visto cómo son las mejoras. No fastidies. ¿Y si subimos? ¿Nos lo pasamos por el forro? Uh, aquí enemigos, ¿eh? Vamos a intentar... A ver, T. No, no, M. T. No me deja. Es que quería... hacer que se ataquen entre ellos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo? Aquí vienen. Qué suerte estamos teniendo. Como está la barandilla, no nos pega. Pero estamos gastando mucha munición, ¿eh? Uh, desactivar válvulas de vapor. Vale. Ah, porque era por donde no podíamos pasar. Tampoco se nos haya servido para mucho eso. No hay más enemigos. No quiero usar el interruptor de desvío. Ahí hay más. Bueno. Voy a guardarla aquí, que llevo un cacho jugado y esta aventura se está alargando un poquito. Me está gustando este juego, ¿eh? Está bastante chulo, interesante. Voy a guardarla y lo dejaremos para próximos vídeos. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, nos vemos en próximos juegos. Adiós. Está chulo esto. Rifle franco. Buah, esto debe pegar. Podemos probarlo con estos bichos, ¿eh? Vamos a probar. Vamos a probarlo con estos bichos. Vamos a probarlo con estos bichos. Vamos a probarlo con estos bichos. ¡Buah! 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 Hago una mierda daño, ¿eh? Produce el mejor equipo para tus familias y amigos. Ventajas del acompañante. Tu acompañante ha subido un nivel y puede recibir una nueva ventaja. Ve a la página del acompañante de tu registro y selecciona el botón Ventajas para ver las ventajas disponibles. Bueno, se reprograma... No hemos reprogramado mucho, la verdad. Más bien, se nos ha muerto el acompañante. Bueno, ha caído y nos hemos cargado todo lo que se movía. Y me da que... ¡Buah! Sin cabeza. Que aquí no ha quedado nadie vivo y que eso está funcionando solo porque sí. Y vamos a dejarlo, ¿no? Es que ya veis, empieza una cosa y es que me lío. Quería solo probar el arma. Y ahora lo que he hecho es reventarlos a todos. Que por cierto, igual estos lo mejor son armas de plasma o similares. Que nada, que... Que lo dejo. Que nada, que nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! 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 Gracias.